Hola mis niñas, bienvenidas una vez más a mi canal, mis amores, sé que he estado súper perdida como siempre, no hay nada nuevo Quiero comentarles, verdad, me voy a estar mudando, so, este es un video que lo voy a mezclar con muchísimo más Sin hablar mucho, les voy a explicar lo que pasó, una de las razones por las que nos vamos a mudar y más So, quédate hasta el final del video De hecho, tengo cita de las uñas a la 1 en punto, son las 12 y 40 y estamos en noviembre 7 Desde septiembre, a principio de septiembre literal, como para el 7, 6 de septiembre, no recuerdo bien El building donde yo vivía se quemó el ático, ¿se puede decir? Creo que sí, el ático Lo que está arriba, bien arriba Anyways, nos mandaron a salir, eso fue súper horrible, yo por ese tiempo estaba enferma, pero cuando les digo enferma es con una monga horrible Mi segundo día enferma, nos mandaron a salir súper rápido, que se había quemado eso allá arriba, todos teníamos que salir Nada, nos dijeron que nos iban a dejar saber cuando ya los bomberos hayan apagado el incendio y todo Al final todo se volvió horrible Ustedes no se imaginan cómo yo estaba y cómo estoy todavía, pero ya gracias a Dios estoy un poquito mejor, más tranquila Porque sé que me voy a mudar pronto Pero yo lloré, estaba súper estresada, estaba desanimada Bueno, yo estaba prácticamente en una depresión porque fue horrible O sea, que tú estés de lo más bien en tu apartamento y de la nada te digan que te vayas, que no puedes volver hasta nuevo aviso O sea, literal así fue Le dije a mi novio que chequeara, ¿verdad? Que había pasado Cuando él fue me dijo, esto está hecho un caos Nos mandaron a sacar todas nuestras cosas Que no sabemos cuándo podamos volver hasta nuevo aviso De hecho, tengo cita de las uñas a la 1 en punto Son las 12 y 40 Y estamos en noviembre 7 Desde septiembre, a principio de septiembre, literal Como para el 7, 6 de septiembre, no recuerdo bien El building donde yo vivía se quemó el ático, ¿se puede decir? Creo que sí, el ático Lo que está arriba, bien arriba Anyways, nos mandaron a salir, eso fue súper horrible Yo por ese tiempo estaba enferma Pero cuando les digo enferma es con una monga horrible Mi segundo día enferma Nos mandaron a salir súper rápido Que se había quemado eso allá arriba Todos teníamos que salir Nada, nos dijeron que nos iban a dejar saber cuándo Ya los bomberos hayan apagado el incendio y todo Al final todo se volvió horrible Ustedes no se imaginan cómo yo estaba Y cómo estoy todavía Pero ya gracias a Dios estoy un poquito mejor Más tranquila porque sé que me voy a mudar pronto Pero... Yo lloré, estaba súper estresada Estaba desanimada Bueno, yo estaba prácticamente a una depresión Porque fue horrible O sea, que tú estés de lo más bien en tu apartamento Y de la nada te digan que te vayas Que no puedes volver hasta nuevo aviso O sea, literal así fue Le dije a mi novio que chequeara ¿Verdad? Que había pasado Cuando él fue me dijo Esto está hecho un caos Nos mandaron a sacar todas nuestras cosas Que no sabemos cuándo podamos volver Hasta nuevo aviso Vuelvo y les digo Yo me puse como loca Aparte de eso estaba enferma Mis abuelitos estaban aquí de vacaciones En casa de mi mamá Según mi modo me tuve que dar en casa de mi mamá No es fácil A la vez que tú te mudas solo Tú tienes tu propio espacio Tienes todo No es fácil volver a vivir con Con tu familia Así normal Así sea con tu mamá Con tus hermanos Con quien sea Así llevo dos meses Amores Dos meses El mes de septiembre Octubre Estamos en noviembre Se supone que nos mudemos Para noviembre 15 Porque el apartamento nuevo Al que nos vamos a mudar Ya que aquel Obviamente todavía está Lo que pasó con ese apartamento Es que al pagar el incendio Lo hicieron todo peor Porque se quemó Se quemó Se dañaron parte de los apartamentos Del building Gracias a Dios El de nosotros no se dañó No perdimos nada Tenemos todo super set O sea todo super nítido Todavía Gracias a Dios no perdimos nada Pero no podemos vivir en el building Porque el building está hecho un caos Tumbaron todas las paredes Tumbaron los apartamentos Los van a remodelar todos nuevos So Esa es una de las razones Por las que nos vamos a mudar La segunda Es porque Ya nosotros estamos en busca De un apartamento de dos cuartos ¿Por qué? Porque aunque nosotros no tengamos hijos Ni nada Queremos un apartamento De dos cuartos Por si tiene visita Para la casa Bla 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 Queremos algo mucho más grande Una sala Una cocina más grande Ustedes saben Ustedes me entienden Entonces Oh me voy yendo ya Que estoy super tarde Anyways Entonces nada Ajá La segunda razón Es eso Que queríamos algo más grande So literalmente Dios sabe Por qué hace las cosas Cuando yo les digo Que Dios sabe Por qué hace las cosas Es real Yo había aplicado Para estos apartamentos En Más o menos Como en verano Por cierto Les tengo un video aquí en TikTok Que yo había puesto en mi lista De las cosas que iba a hacer Y había puesto Aplicar para apartamentos Yo dije aquí en TikTok En mi TikTok Yo lo tengo Que había puesto Aplicar para apartamentos Yo apliqué más o menos Como para Para verano Para agosto Más o menos Gracias a Dios Sucedió lo que sucedió Y tan pronto sucedió eso Me dijeron Que me habían aprobado El apartamento Yo lloré de la emoción Yo estaba como que No, no, no No puede ser Dios mío Dios obra Cuando Cuando Dios sabe Por qué hace las cosas Es real De verdad Es real Porque es que ahí Me aprobaron ese apartamento Cuando yo prácticamente Estaba en la calle Estaba quedándome en casa De mi mamá Todos los apartamentos Aquí están super caros Y si hay uno barato No incluye nada Solo tienes que pagar La renta muy cara Más pagar Calefacción Agua Muchísimas cosas aparte So, literalmente Estábamos hecho un caos Porque no había Apartamentos disponibles Aquí donde nosotros vivimos So, eso fue literalmente Un regalo de Dios Estoy super feliz Nos vamos a mudar pronto Se supone que para el 15 So, van a venir conmigo Con la mudanza y todo So, ya le hice un poquito Un poquitito del cuento corto Para no hacerlo tan largo Entonces sí Ya de por sí Yo me quería mudar de allí Porque también es un poco complicado Vivir en building A mí no me gusta mucho El hecho de tener La gente arriba, abajo Vivo mejor ahora Como voy hasta la hora No tengo a nadie Ni arriba, ni abajo Estoy viviendo yo sola En mi espacio De dos cuartos Con sal y cocina Super grande So, estoy super feliz Estoy consciente Que les dije que no quería Hablar mucho Pero estoy como un mini Tapón de camino a la uña Y quería comentarles Un poquitito más Sobre lo del apartamento Estoy super feliz también Porque nos aprobaron Un apartamento De una renta Que no es No es que sea super cara Pero estoy super sorprendida Porque nos aprobaron Un apartamento Que la renta No es tan barata tampoco Sorry, me estoy grabando Super mal La renta no es tan barata tampoco Y es como que Wow, Dios Dio obra Dio obra Y de qué manera Se los juro Que si están pasando Por una situación similar De verdad Que todas las noches Órale a Dios Todas las noches O sea, ustedes no se imaginan Mi familia siempre ha sido así Y yo también Como que ya andí Orar a Dios todas las noches Que te ayude con todo esto Y siempre ha sido así Desde que pasó lo que pasó Yo siempre orándole a Dios Dios por favor Que me llamen de ese apartamento Dios mío Que yo había aplicado ya Desde antes Por favor Y la lista era inmensa Para esos apartamentos Y mira So, estamos más que agradecidos Más que felices Y se supone que nos mudamos Para el 15 Porque estamos esperando Algo de la bañera O sea, del apartamento nuevo Algo de la bañera So Sí Pero no se imaginan Yo la pasé feo Feo, 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 feo Son dos meses El gym me ha ayudado mucho también Realmente despego muchísimo la mente Me pongo a hacer ejercicio No pienso en nada Literalmente Este Me ayuda un montón Pero ya estoy mil veces más tranquila Literalmente Voy a pasar mis navidades En mi primer apartamento En mi nuevo apartamento Perdón Los voy a mostrar todo Obviamente Arbolito Decoración de navidad Todo, todo, todo Ya salí de las uñitas Miren, que bonita Me encantan un montón O sea, los colores No los uso mucho Pero ahora que estamos en November Pues sí Miren Bien bonitas O sea, ustedes no se imaginan Lo loca que yo estoy De tener mi apartamento Para poder Comprar cosas de navidad Empezar con el Christmas spirit So Me voy a tomar un drink Pero todavía Bueno, creo que sí Ya tienen los de navidad So vamos a ver Mi favorito es El pumpkin chai latte En November Y Octubre Por ahí Que siempre lo venden De navidad Vamos a ver Pedí una de las bebidas De Christmas Pero se me olvidó Cómo se llama Lo voy a poner aquí En el video Aquí están los detalles Verdad De la bebida Pero el nombre mejor dicho Pero se lo voy a escribir Aquí mismo en el videíto Y a Didi le pedí Un javaship Y un cheese danish Miren Este es el javaship De Didi Hola mis amores ¿Cómo están? Espero que estén Súper, súper, súper bien Les voy a dar un update Este video se trata de eso De update del apartamento Ustedes me van a estar Acompañando todos los días Les voy a estar diciendo Qué ha pasado Ignoren mi reguero De chapstick Estoy enferma Tengo Alergia Mucha alergia Me untebix en toda la nariz Así me voy para las tiendas No me importa Y me unte chapstick Porque tengo estos labios Graves Ok Miren Estamos a Noviembre Noviembre 26 Estamos en noviembre 26 Estamos en la misma La muchacha del apartamento Me llamó un día antes El 14 de noviembre Me dijo que todavía No nos podemos mudar Al apartamento Porque todavía No han podido arreglar Lo del baño Es decir Ellos mandaron a pedir Una pieza Como les comenté Creo que les dije bien Que es una pieza del baño Falta eso Y ya nos mudamos Pero Yo trato de no estresarme Ustedes no se imaginan Lo difícil Que esto ha sido para mí Mis días no son los mismos Me he desmotivado De una manera horrible Yo ya no grabo videos Para TikTok Estoy súper Estoy súper triste Pero obviamente No lo demuestro ¿Verdad? Porque No es fácil Es que Ustedes se imaginan Que eso Que te digan Ok Ya fuiste elegida Para tal apartamento Te aprobamos el apartamento Pero el apartamento No está ready O sea Yo estoy en shock todavía Yo estoy como que Dios Solo tú sabes Cómo hacer las cosas Porque No me imagino Una navidad Sin mi apartamento O sea Sin tener un apartamento Es decir Un nuevo apartamento Es bien difícil No se imaginan Es súper súper difícil Ella como quiera Nos puso un estimado Del 1 de diciembre Como si nos fuéramos A mudar para el 1 de diciembre Porque ella tiene que hacer Eso por obligación O sea Poner una fecha Aparte De todo lo que está pasando A pesar de todo lo que está pasando Yo me siento bien Porque me gusta Poder enseñarles a ustedes Ay sorry Me siento bien Porque me gusta ¿Verdad? Esto de poder enseñarles a ustedes Que no todos los días Son buenos Que hay situaciones Que pasan en la vida Que uno no tiene control de eso Uno solamente tiene que seguir Y pedirle mucho a Dios Que mejore las cosas Porque él sabe Cómo hacer las cosas So Pa'lante Hoy es domingo Vamos a comprar regalos de navidad He estado trabajando Horrible Ustedes no se imaginan Casi todos los Literalmente todos los días De la semana Los 7 días de la semana Porque hay overtime En mi trabajo So ya se imaginarán Estoy trabajando muchísimo Para poder comprar Todos los regalos de navidad Y que no me falte ninguno Y esté súper bien Económicamente Yo toda la semana Saco dinero de ahorro So me van a acompañar También a sacar Dinero de ahorro Antes de que oscurezca Porque oscurece ahora A las 4 o 4 y media Mi hermana y mi mamá Quieren perfumes De Bad and Body Works So vamos para allá Hoy a ver qué tal Las tiendas las cierran temprano Hoy tengo que avanzar Piché en mi ojera Yo me veo súper demacrada Parezco una loca Este Vamos para allá Y vamos a ver Qué más cositas consigo Les voy mostrando Piché en mi pelo También estoy vuelta a nada Los amo mucho Y me alegra muchísimo Que me estén acompañando En todo esto Y para no sentirme Tan solita Voy a ir con rapidito Para hacerle un official Porque la verdad Es que como estoy Tan enferma No quiero como Estar así O sea Quiero estar bastante Abrigadita Porque me pueden enfermar más Pero les quiero hacer Un outfit check Camisita De Forever Este Este yaquesito Porque yo grabo Y bajo la cámara Anyway Este yaquesito De Charlotte Charlotte Rose Miren este pantalón Qué hermoso Este no es el de El de Shane Este es otro Y miren Estas botitas bien lindas Este es mi outfit Ok Miren todo esto Miren todo lo que compré Ahí Miren 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 Tratando de llevar Todo esto Con calma Y con la mejor actitud Les vengo a dar Otro update Como de costumbre Estamos a 30 de noviembre Y ya se podrán imaginar La muchacha del apartamento Me llamó El 29 O el 28 Creo que fue Me dijo que No nos vamos a poder Muder para el 1 De diciembre So Seguimos en las mismas Seguimos en la espera Que desespera Seguimos Estresados Y frustrados Pero Tratando de llevar Esto Con la mejor actitud Del mundo Ella me dijo Que Para el 15 Nos vamos a mudar De diciembre Vamos a ver Ustedes saben Que les dije Que yo lo único Que deseo Es poder pasar Las navidades En mi apartamento Nuevo Pero Que les puedo decir Creo que es más De lo mismo Solamente Dios sabe Cuando Y como Hacer las cosas Yo solamente Confío en el Actually Yo estaba pensando Viajar para mi cumpleaños So Vamos a tomar Esto con la mejor Actitud posible Si no nos mudamos Vamos a suponer Que nos tengamos Que mudar para enero Yo cumplo A finales de enero So Yo quería Tirarme un viajecito Con mi novio Y él me había dicho Obviamente Que como tenemos Un apartamento Nuevo Teníamos que ver Más o menos Con Cómo nos quedamos Económicamente En cuestión de Tenemos que comprar Sillones nuevos Tenemos que comprar Juegos de comedor Tenemos que comprar Muchas cosas nuevas Dar la renta Están los regalos De navidad Bla 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 Estamos a 5 de diciembre Ya me llamaron Nos vamos a mudar El jueves Estamos a Marte Nos vamos a mudar El jueves Didi está aquí Conmigo hoy Porque no fue a trabajar Disculpen el reguero Que hay atrás Estamos bien Pero bien Pero bien felices Y sobre todo Bien agradecidos De que Se nos dio O sea Literalmente en navidad Y vamos a poder Pasarnos las navidades En el apartamento So Estoy bien contenta Bien contenta Bien contenta Yo creo que Hasta aquí Termina este video Les voy a hacer Un video aparte Cuando nos estemos mudando Algunos videos De Christmas Maybe se los hago Disculpen mis labios Están súper pelados Y ya Gracias por acompañarme En estos momentos Tan duros para mí Y tan difíciles Y estresantes Y nada Nos vemos en un próximo video La amo Bye